¡A bailar cartabales! ¡Con los hermanos comprenas! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sala! 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 ¡Vamos Rosita! Aquela que vas volando, llévame en tu sala 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 A tierras lejanas, donde mi amado está A tierras lejanas, donde mi amado está ¡Ahora! Arriba las manos, arriba las manos, saltando, saltando ¡Eh! 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 ¡Y desaltan más los hombres a las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Eh! 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 P'a tan pocas horas para retirarme ¡A tan pocas horas para retirarme A los lindos raspes de mi amor ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Por tan pocas horas para retirarme Tampocas horas para retirarme a los lindos, gaste, de negra, ñañaui A los lindos, gaste, de negra, ñañaui ¡Añañaui! ¡Y baila y goza! ¡Agua, agua! ¡Toma para arriba! 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 Desde Ayacucho me mandaron flores Desde Santa Rosa me mandaron flores Y una canacita lleno de amores Y una canacita lleno de amores Desde Ayacucho me mandaron flores Desde Santa Rosa me mandaron flores Y una canacita lleno de amores Y una canacita lleno de amores ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Para todos los carnavaleros Sayacuchanos Con cariño Rosita Contreras Y los hermanos Contreras ¡Ris! ¡Guau! 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 Si no me quisieras Como yo te quiero Si no me quisieras Como yo te quiero Te darían las claves De mi corazoncito Te darían las claves De mi corazoncito Nada más ¡Guau! ¡Vinca Chapelan! ¡Concepción! ¡Santa Rosa de Cochabranca! ¡Arriba! 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 ¿Arriba! Llenito, bonito, da la tubeta Míralos, ¿qué pasa con los romanguinos? Míralos, ¿qué pasa con los tarroquinos? Llenito, bonito, da la tubeta Llenito, bonito, da la tubeta Míralos, ¿qué pasa con los tarroquinos? Míralos, ¿qué pasa con los tarroquinos? Seguimos bailando, seguimos rozando El pequeño pierino, señor Azuz y familia Arriba, arriba, arriba Chuta, 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 chuta Pica florcito, pica floracito ¿Cuál de la rocita se me gusta? Míralos, pica florcito, pica floracito ¿Cuál de la rocita se me gusta? Míralos, también me gusta Rosita roja, rosita blanca Mucho mejor, míralos, a mí me gusta Rosita roja, rosita blanca Mucho mejor, míralos, así se goza Más bien, así se goza Bailando, míralos, así se goza Más bien, así se goza Bailando, míralos Jala, 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 jala Vamos, con cariño Sigue, 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 sigue Y donde están las mujeres, allá cuchanas Arriba los malinos Y donde están los balones son tiros A la ronda, a la ronda Que vivan los carnavales ¡Viva!